hola a todos bienvenidos a este gameplay de jugando en linux.com mi nombre es eljord en esta ocasión os traemos Everspace realmente no sé muy bien cómo definir Everspace, quitando fuera lo que podéis ver en igual en cualquier en cualquier medio es un roguelike para eso es muy sencillo de explicar aquí es un típico juego en el que cada vez que mueres empiezas desde el principio pero cuando digo que no sé muy bien cómo explicaros qué o cómo definir el juego es en el sentido de que vale si es un roguelike tienes una B en 3D te vas moviendo vas matando mueres empiezas eso es sencillo pero es un juego en el que tiene un algo más allá del pique de que muero y vuelvo a empezar porque soy torpe tiene un algo en el que yo en su momento lo intentaba comparar igual con el ftl pero en 3d con el faster than light pero pero en 3d tampoco tiene una cosa que me encanta que se cada vez que mueres mueres porque eres malo vale no mueres porque o falle en el sistema de control me gusta mucho si estoy utilizando ratonete cloud se puede jugar también con paz pero yo no me he hecho a él vale le da muy he dado su oportunidad pero no he sido capaz de de hacerme el entonces con tecleo y ratón se juega francamente bien tiene sus cositas se juega francamente bien quizás en algunas ocasiones lo que más quejo es ahora cuando cuando lanzo la nave al espacio os digo lo que es este tema de la cruceta que a veces yo a veces sea porque no no tengo el ojo del todo educado no soy capaz de en algunas ocasiones en mitad de un combate no sé dónde tengo el punto de mirar entonces si ya soy malo y torte de por sí y así no sé ni siquiera dónde estoy disparando la cosa se ve complica y vamos a ver este este juego a ver si consigo por la muerte explicaros qué es ever space no es un simulador es un es un rpg es un roguelike en lo más en el tema más plano pero para mí tiene una tiene ese puntito más ese punto extra que lo hace que en mi caso bueno ya viste aquí en la parte del muerto 28 veces este gameplay un vídeo para hacer un gameplay de juego lo empezado mil veces por un motivo u otro he tenido que borrar el vídeo la verdad que es más comenzando el obs para grabar con encima del audio que el micro en sí será que no tiene mucha calidad pero es que encima luego el problema de veces no ayuda y no graba nada se han problemas de configuración para este mundo le funciona bien en serio pero lo que decía y queriendo grabar un vídeo para subirlo al canal y que podéis ver aunque luego el vídeo no haya servido para nada igual me he pasado aquí horas una hora o dos horas seguidas casi cuando lo juego en la típica partida de bueno juego estoy muero dos tres cuatro veces para enseñar cómo es el juego y lo dejo tiene ese punto de adicción que no sé de dónde sale así que vamos a ver si lo descubrimos entre todos sin modo normal porque la muerte como siempre yo muero mucho también llevo este toque unos cuantos días largos sin jugar al al juego así que estoy un poco desentrenado voy a morir rápidamente ahora bueno la mecánica del juego los suyos llegar a través de estos agujeros de gusano de saltos al interespacio como se quieran definir los suyos llegar hasta el final de 6 6 instancias 6 planetas o no sé muy bien cómo cómo definirlo ya me han visto para ello pues entre otras ostras ostras esto es el caso de la madre el juego así es este es el pelo vale en principio llegas a estas especies de instancias donde acabamos de aterrizar y el objetivo es matar a todo pichichi para conseguir recursos porque luego por nuestro viaje necesitaremos pues mejorar la nave o o o o realizar transacciones comerciales que nos vamos a comprar bueno gente no podemos que haya especialmente hay hay una especie de facción que estaba por aquí antes a estar aquí abajo 2 sean velos de para mí y dolce y gabbana que es que si no se parecen pero siempre que lo veo me recuerdo de la gana que llegaban a nuestra promocionando este vídeo no os preocupéis no es por eso y no estoy reviviendo nada en mucha utilidad bueno y entre salto y salto pues eso te puedes encontrar a estos que en estos ahora mismo simplemente son transporte combustible que están haciendo minería o si no también puedes encontrarte con esta facción en esta colonia o lo que sea te puedes encontrar podemos encontrar un comerciante con el que podemos hacer compraventa para mejorar la nave o lo que necesitemos al final a al final a y al final a y a 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 y dinero 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 quizás los segundos más importan están disparando ya que es suerte y la pasta es la pasta y ahora entendéis por qué desde donde me están disparando yo creo que es de donde es de ahí ¿Estos están protegiendo? Soy lo más despistado que existe. Cositas del juego. El juego tiene cosas muy chulas. Como por ejemplo esto, en un momento dado puedes pausar la partida. A ver si me acuerdo de pulsar la mitad de un combate. Aunque vaya a palmar. Igual. Porque quedan cosas muy chulas, ¿no? Por ese modo foto que aporta algo... No. Pero... Los ratos nos gustaban bien por lo mismo así. Nanobot. Ost... Perdón. Perdón. Es la moción. ¿Por qué es la moción? Los nanobots son... Son... Son la moneda de cambio para poder reparar cualquier parte de la nave. Son imprescindibles. O sea... Aquí esto ahora mismo... Bueno... Este es el... El nivel... Del... Del escudo que está al máximo. Para poder repararlo necesitarías nanobots. Pero para cualquier... Para cualquier componente... Necesitamos como mínimo... Nanobots. A partir de aquí pues hace falta más... Más tipo de recursos. Esto es lo que tenemos que ir haciendo... El... El tradeo que comentaba antes... Con... Con... Con los de la facción... Voy a decir la amiga... Neutral... Porque si... Te equivocas... Y despegas un tiro... Te amigos tienen poco... Vale... Creo que... Aquí vamos a aportar un poco más... Bueno... Vale... Vale... Y este es el... Bueno... Sector 1... No sé cómo llamar... Cada salto... No sé si es entre... Planetas... O entre... Eh... Soles... O no sé cómo llamar... Muy bien... Estos saltos que hay que pegar... Dentro de cada sector... Hay 6 sectores... Vale... Y cada sector... Si no recuerdo mal... El número de saltos es... Creo que es el mismo... Creo que... Los he visto con uno más... Incluso... Pero bueno... Eh... Y bueno... Aquí veis en la parte de derecha... El riesgo que supone cada sector... Esto por ejemplo... Es una mejora que se va comprando... Vale... Y ahora cuando me mate... Porque voy a morir... No os preocupéis... No llegará hasta el sexto sector... Sin de casualidad... Sin morir muchas veces... Eh... Cuando... Es una mejora que compras... Y ahora vemos el tema de... Comprar mejoras cuando ocurre... Y en este caso... Nos indica riesgo bajo entre... Entre sectores... Menor... Cuanto menor es el riesgo... Menor es el... Las recompensas que puedes sacar... Pero a veces... Es la única manera... De llegar al destino... Vale... Vale... Aquí como vemos... Este no lo voy a visitar... No necesito... Ya voy a morir... De manera natural... No necesito meterme encima... En tinglados... Porque sí... Vale... Por ejemplo... En este caso... Ahí... En este caso... Aquí... Salto inhibido... Ahí... Cuando vas saltando de instancia en instancia... A veces pasa... Para que el juego... El juego... Para que... De alguna manera... No intentes ir del punto A al punto B... Eh... Sin pelearte con nadie... El juego tiene... Hasta donde yo he visto... Dos maneras de... De hacerlo... Vale... Una es... Inhibiendo el salto... Que de alguna manera... Tienes que encontrar... Una especie de baliza... Y... Y... Y hacerte con sus datos... O destruirla... No me acuerdo... Una de dos... O si no... Esta parte de aquí... Esta... No sé cómo llamarlo... Esta circunferencia... Es una especie... De posito de gasolina... De combustible para saltos... Vale... Ahora mismo... Creo que este 6... Significa que se nos quedan 6 saltos... Se van consumiendo... Entonces... No sé si hay... Es que ahora... Se puede llegar a almacenar... No sé cuánto... O sea... Combustible para... Todos los saltos... De principio a fin... Creo que no... Pero una vez que te quedas sin gasolina... En un salto... Puedes morir... Entonces... Ya el juego te obliga... De alguna manera... No siempre te dan combustible... Cada vez que matas a alguien... Hace falta... Buscar combustible... Para encontrar combustible... Normalmente se consigue... Matarlo... Bueno... Vamos a... Por supuesto... Eh... Aquí hay un enemigo... Por la estela roja... Hay un enemigo... A veces se ven los combates... Los combates super chulos... Desde la distancia... Entre... La facción neutral... Contra la facción enemiga... Y... Ojo... Como consejo... He usado más de una vez... A la facción... A la facción neutral... Como escudo de... Persona enemiga... Te metes debajo de un cargador suyo... Y... Y... A veces te salvan del problema... El problema probablemente está aquí... Tampoco... Pero bueno... Aquí pueden haber cosas... Vamos a ver con todo... Después de... Cama vez... Suscríbete... Más... Ve games... Cuéroes... En el futuro Loätas... Ahora hemos conseguido combustible, que lo le dan estos señores, que está al nivel del nanobots. Ya está el combustible. Solo me quedan 5 misiles, ay que mago soy. Hay que tener uno, eso no. Es un garantizo que hay peña. Aquí suele haber torretas, este tipo de instalaciones suele haber torretas. No, 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 no. No. Entonces, luego tenemos que entrar. No es tan chulo como yo pensaba. Estos son unos nanobots mágicos. Ah, me están echando la mano, que majos. No, 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 no. Menos mal. El inhibidor de señal está tal que aquí. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Y a ver, en sí, en sí, todo esto es Everspace. No tiene mucho más, pero por algún extraño motivo que no, más allá de que nos impusa a todos a jugar, este juego tiene algo que es que me engancho, me engancho y ya está, se me olvida hablar en los vídeos, no es el primer vídeo que hago, como os comentaba antes, y se me olvida, se me olvida hablar, porque me queda absorto, porque tiene algo que hace que quiera seguir jugando y quiera seguir avanzando y muero y digo, mierda, he muerto porque soy torpe, por errores míos, o sea, al juego es cierto que le puedo achacar pocos fallos, o sea, sé que ha tenido sus problemas, o creo que ya se han solucionado sus problemas con... Bueno, acaba de salir el aviso de una partida multijugador para el grupo de jugar y hablar, se me da mal. No sé si os habéis fijado, acaba de salir, por si acaso se me olvida decirlo al final del vídeo, acaba de darme un aviso en Steam, de que esta noche estoy grabando el vídeo en un viernes, esta noche hay una partida multijugador, que suele tener, pues eso, suele tener blogar todos los, todos los viernes, la gente de la comunidad intenta crear una partida donde, yo personalmente no, normalmente no me cuadra para poder participar, intentamos jugar entre todas unas cuantas partidas, normalmente a un juego elegido también por la comunidad, lo hacemos, las votaciones se hacen desde, desde nuestro grupo de Telegram, así que pasaos por allí para, para apuntaros y ver cuál, qué juegos se van a jugar esa semana, aunque se propone entre ellos jugar, los juegos intentan ser variados, intentamos no repetir semana a semana, solemos proponer juegos que sí que pueden ser de Steam y sean de pagos, de pago, perdón, pero también necesitamos jugar a juegos de open source o gratuitos, también como son pocos recursos, porque no todo el mundo tiene una máquina a la última, entonces intentamos que sea variado y que sea para, variado tanto en el tipo de juego, por mecánica, por estrategia, de coches, shooters y demás, así como variado en los regaleamientos, que sea open source también se intenta, si es cerrado por la medida posible que sea gratuito, si no, pues si no es open source y encima es de pago que sea el de los más, de los más populares entre los, entre los usuarios, así que este inciso es para animaros a que forméis parte de nuestra comunidad de jugandolinos.com, animaros a pasaros por allí, la verdad es que a mí me da siempre bastante rabia no poder participar en las partidas multijugador que se organizan, porque se suelen retransmitir por YouTube y por Twitch, y la verdad es que se lo pasan muy bien y me da muchísima envidia, cuando puedo juego con la gente de la comunidad, pero no siempre de manera organizada, así que lo dicho, si queréis jugar con, bueno no, excluimos a gente que juega en Windows, pero sí que es cierto que como somos un grupo de Linux, no se le dará el caso, pero si queréis echar unas partidas, por favor, pasaros por el grupo de Telegram, pasaros por la web, apuntaros que nos lo vamos a pasar genial, y también el aviso viene de un grupo de jugandolinos de Steam, apuntaros, uniros para estar a, para informaros más o menos de cuando van a ser las partidas, no, yo os digo, normalmente son los viernes, también del juego, para que os podáis participar y que os atera la notificación y no os despistéis, seguimos con Everspace, que lamentablemente no tiene multi, así que este juego es, pues eso, para una persona, que me chocó, ah, bueno, amigo, ahora sí que nos vamos, nos vamos, ¿por qué? porque ya hemos hecho lo suficiente, y no merece la pena seguir peleándonos, no tengo, no tengo misiles, de la siguiente palmo seguro, así que no merece la pena enfrentarse a unas fuerzas así de gratis, ¿motos dañado? uy, qué bien, vamos a ver si podemos... pues... vale, no da suerte la mía, debe de ser la mía... esto es lo más caro de encontrar, no suele ser fácil encontrar, no es posible que tengo una unidad, el gas, pero tampoco es de los más abundantes, la verdad. vamos a ver si podemos... no me está saliendo en esta partida, es raro... ¿Veis? esto es lo que decía, aquí está el combate entre estas dos alianzas de los rivales, y es que... la verdad es que a veces estos combates están guays porque no hemos llegado para que nos dejen nada, entonces esto significa que aquí hay cositas, combustible, aquí va a empezar a saltar el motor, gas, necesitaba para algo, a ver... uff amigos... si, pues si, ya soy torpe, ya con el motor, no va porque no va, mucho que quieran decir que sí, pero lo va a hacer... créditos... bueno, voy a jugar, aquí tendré que tener algún colega... si, ya tengo unos calentamiento de los rivales... oye... oye... si, pues? Skinner, ¿verdad? es que la cuestión de una fortuna de la izquierda? raro? ¿Vas a hacer la izquierda? raro? es que si, pues... es que la zombies debajo de la izquierda? raro? es que es el pleino de la izquierda, pero quito. si, pues lo veo. es que no tengo que tener un lado izquierdo, pero no tenemos que tener que tener un destaque también, Esta vista no suelo usar para maniobrar, porque me gusta más el combate, me gusta más la vista interna, pero para maniobrar a veces no tengo claras las dimensiones de la nave y no sé si prefiero maniobrar, hay que ver cositas seguro, o por aquí, aquí tiene cositas amigos y enemigos, aquí de todo. Y creo que esto va a ser todo, caballeros, por esta discusión. Es cierto que por ejemplo en mi caso uso muy poco la recarga de arma y el aplicador de escudo, es cierto, se me olvida pulsar la R y la C y el aplicador de escudo. Aquí tenemos, colegas seguros, no, no, no. Ay, qué casualidad, qué casualidad. Falta chatarla para poder reparar un toro. Coño, suerte. Lo único que tiene el spawn? Vamos a seguir recolectando aquí, pensar que hay más cosas si no nos está bien. Ah, vale. Igual aquí. Mira, nunca me había encontrado un log de este tipo, la verdad. A ver, voy a leer. Gracias por ver el video. Curioso, ¿no? Voy a encontrar más de estos. No, 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 no. No, 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 no. No había exijado que no esté más grave. No, 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 no. No podemos entrar, qué suerte. ¿Dónde está el punto de salto? Que lo he perdido. Ahí. Sí, básicamente se trata de hacer la del cobarde. Tampoco nos vamos a engañar con eso. Y viajamos a la última. Llegaremos hasta el sector 2. Vale, cómo es que está. Vale, qué suerte tiene chaterra. Vale, qué suerte tiene chaterra. Bueno, no, no. No, no. Pero los nanobots, ¿verdad? No. 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 No... No. 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 los dones que estén dentro de su radio de alcance y los hacen aliados todos ellos para matar al resto de al resto de los que eran tus enemigos se cubiertan sus enemigos no sé qué es pero creo que no ando al 100% de lo que me gustaría tener tendría suficiente creo pero por si acaso igual pierdo la oportunidad pero por si acaso no 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 2 kilómetros, vale. Es demasiado bonito para ser real que aquí no haya más colegas. Los créditos son lo que nos permite evolucionar la nave una vez los muertos. Es lo único que se mantiene entre partida y partida. Pero hay un punto en el que antes de saltar tienes la oportunidad de comprar mejoras de la nave con ese dinero que he sido acumulando. Es lo único que se mantiene y solo se mantiene en el momento en el que te han matado y antes de salir. Si no usas el dinero y no inviertes en ninguna mejora ese dinero se pierde. No se acumula el sector 2. He dicho que son 6 sectores. Nos ha costado un poco llegar hasta aquí. Las desantropiadas. Las desantropiadas. Las desantropiadas. Aquí por ejemplo estos se estarán cascando. Supongo. Desaparecerá. Ahhhh. El verde misil por idiota. Pero mal. Tienes que detenerme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me da por un misil! ¡Qué mala suerte! ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es lo que a veces digo que no veo donde tengo el punto de mira, ¿y como? No Vamos a arreglar un poco del nanobots Tenemos un nuevo color que desbloqueado que no sabemos por qué Si todo lo que puedo conseguir está de la mano de ese señor Creo que vamos a asaltar Evidentemente a la muerte, porque sin misiles, con la nave patudela y demás creo que no va a dar No sé si llegamos al sector 3, el sector 3 es lo más lejos que he llegado Ah, vale, había mentido Lo de los segundos, lo de ese eran los saltos, eran los segundos, estoy viendo, 3, 2... No me da cuenta cuánto... Cuánto combustible consumido Minero Minero No, vamos a atacar, la verdad es que creo que la vez lo intenté y siempre ya creo que no recuerdo si disparando a esto que brilla, te atacaron o no, creo que sí, creo que una vez lo intenté y aprendí la lección, por eso ya no lo hago nunca más, ya no, no estoy seguro de si era con eso o no, pero lo que sí que aprendí es que no hay que meterse con esta gente que te encarrean, o sea, no penséis que son así de, como me coleguías, en cuanto tocas lo que no debes, ay me han quitado, en cuanto les tocas un poquito, vete, vamos, me da gusto, no estoy encontrando, normalmente suelen aparecer, en esta partida no me están saliendo aún, normalmente suelen aparecer como restos de nave o de las zonas de los super majos, a veces suelen aparecer como, no sé, la nave de los, o sea, la zona de los enemigos, como un centro de datos, o no sé, como llamarlo, una antena de comunicaciones, donde te dicen, no, donde están todos los recursos de la zona en la que estás, lo cual para hacer el, para hacer así, un poquito farmeo y loteo y sacar todo lo que se pueda, este es el centro de comunicaciones, antes lo digo, antes salí, te notas, ¿habéis visto colega? me estaba yendo misil, me voy a comer computazas se pueden crear objetos, ¿puedo reparar cosas? por reparar motor, por reparar armas, hay que saber cosas me da para crear algún misil, no, para crear misiles ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Ves? Esto nos dice dónde están todos los recursos de... ¿Eh? ¿Eh? Mejoraría que voy a reparar el motor, pero... ... ... ... ... ... ¿Por qué no tendré misiles? ¿Por qué no tendré misiles? ¿Qué os he dicho? ¿Por meteros? ¿Por meteros? ¿Por qué no tendré misiles? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡Muer lento! Por eso es por lo que hay que ser rápidos en este juego. Pero bueno, por suerte hemos podido llegar hasta el sector 2 que yo. ¡Hala! Todo roto. Me aprecio que estás disfrutando el respite, pero podríamos ser mejor buscamos progresos y acción. Aquí hay las fuertes de Azor que no lo pueden atacar. Pues seguro que lo pueden atacar a alguien. Suscríbete al gas. ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa con un odio? ¿Qué pasa con un hotel? ¿Qué pasa con un hotel? ¿Qué pasa con un hotel? ¡Muy bien. Anongamn... ¡Las veces aquí te la han dicho! Que la verdad no te haré un hotel... ¡Y si te la has dicho! Esto no sé, pensaba que era un comerciante. A ver. Tengo sensores dañados, que mola. Mineral y chatarra. Voy a preferir arreglar las armas. Mira, pues hay más altos de los que yo pensaba. Este o este, pero seguro que no este. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé. ¿Qué? No sé. No sé. No sé. ¿Qué te hiciste? No sé. Espera, te he visto antes. Tu nombre es Seth. ¿Por qué me pones? Puedes bajar el acto de amnesia. Es hora de pagar. Ah, otra vez. Ay, recargado. Esto que habéis visto es un pequeño spoiler. No lo había visto nunca, la verdad. Hay una historia por detrás que tiene hasta su amiguita. Ellos llegaron a Cluster 34. En un caudón de fuego de la pared. Un guerra de intensidad sin precedentes. Seth Nobu era un luchador de acero. Ganando sus anteriores rápidamente en combate. Adam Rosslyn estaba en la misma carrera, clonando nuevas trompetas para la frente. La guerra fue desgraciadamente desgraciadamente. Pero cortamente corta. Con un armistice, la fleet tenía que retirar. Pero algunos querían quedar detrás. Para los desgraciadamente. Nuevas oportunidades. Seth Nobu era entre este grupo. Adam Rosslyn fue con la fleet. Compañando con las condiciones de paz. Su programa de clonación fue desolvido. Bueno. Hasta que hemos llegado con esta. Hoy, 37 minutos. 37 minutos de partida. Ya, eh. Jolen. Hasta que hemos llegado con este primer intento. Lo que habéis visto. Bueno, pondré spoiler por ahí en el título del vídeo. Por qué. Es parte de la historia. No pensaba que no iba a salir nada. Esto es lo que comentaba antes de. Antes de. Si, lo he comentado, ¿no? En un momento del vídeo. Que una vez que mueres. Puedes comprar mejoras con los créditos que acumulas. Si despegara ahora mismo. Perdería los créditos. No se almacenan entre salto y salto. Y esto es lo único que se guarda. Los créditos. Todo lo demás que hayamos ido consiguiendo a lo largo del salto. Se pierde. Vale. Y si empezamos desde el principio. Así que a ver que podemos comprar. Creo que nunca he tenido tanto dinero. Ay. Por poco más. No puedo comprar una de las otras dos modelos de nave. Bueno, supongo que tendrá sus ventajas y desventajas. Ah, mira. Esto lo convierte un poquito en. Ese toquecillo que os decía, ¿no? Que tiene ahí. Tiene un largo. No sé el qué. No sé si habéis sido. Si os ha llamado la intención el juego. Como a mí cuando lo juego. No sé. Pero. Tiene algo. Que a mí me gusta mucho. Y me tira. Me tira para adelante. Vale. Quieres jugar. Y que le vuelven a empezar una partida. Vale. Vuelve. Tienes que, ya sabes, no me gustaría ver las cosas. Vale. 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 No. Vale. 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 Pues bueno. No, 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 no. es donde más uso le doy aquí llega un momento en el juego en el que tengo la nave tan tan cheta paso por encima de todo el mundo sin problemas o lo que sea pero ahora mismo siempre acabo en esta pantalla comprando cosas entonces cuanto más dinero sea capaz de ganar más mejor porque por aquí voy a estar mucho tiempo y nada hasta aquí este gameplay de jugandolinos.com espero que os haya gustado si os ha gustado lo que suelen decir los youtubers más bolones eso de darle al like si no os ha gustado like pero por favor con un comentario de sobre qué es lo que nos ha gustado ya sea porque nos gusta el juego porque nos gusta la forma en la que hemos comentado el juego o todo lo que sea que nos ayude a mejorar vale aquí estamos para aprender a hacer las cosas que de la mejor manera posible para que nos ayuden para todos tanto a nosotros a la hora de hacer vídeos como vosotros que tenéis vídeos que os interesen así que comentarnos lo que os guste lo que nos gusta para que podamos seguir mejorando poco a poco lo que he dicho a mitad del vídeo con la notificación de las partidas multijugador tenemos un grupo de telegram tenemos un grupo de discord intentamos usamos telegram para de manera más general y para seleccionar qué juegos vamos a jugar durante la partida multijugador de la semana y luego en discord usamos discord para para comunicarse y para hablar entre nosotros durante las partidas así que unirnos a bros ambos canales y también uniros al grupo de jugandolinos.com en en steam que también tenemos bueno ya general y en general es pasaros por la página de jugandolinos.com vale donde donde allí tenéis donde nos podéis encontrar el canal de youtube aunque bueno ya lo tenéis si estáis viendo este vídeo probablemente este canal y el canal de tweets si tenemos alguna cosilla más el foro y demás listo por mi parte nada más espero que os haya gustado a mí sí la verdad es que es un juego que me tiene muy enganchado las cosas como son pero vamos a dejarlo ya por aquí porque si no las partidas se alargan más de lo necesario un saludo nos vemos